Muy bien, estamos de regreso. El señor Jorge Vergara, según una nota que nos está llegando acá, habló con Radio Ovación, una radio peruana, donde dijo que está interesado en comprar al universitario. Esto ya lo había intentado allá por el año 2006, 2007 aproximadamente. Dijo, vale la pena rescatar al club por los peruanos, teniendo en cuenta la tradición que tiene. Pienso hacer un trabajo de largo plazo, manifestó a Radio Ovación del Perú. Por cierto, el amigo, el colega Luis Enrique Negrini, que le hizo la nota, se comprometió con nosotros a enviarnos el audio dos veces. Lamentablemente se ve que está muy ocupado y no lo pudo hacer. De todas maneras, se lo agradecemos. La nota esta dice que el universitario tiene una deuda que oscila en los 179 millones de dólares. Dice, el empresario intentó rescatar a la institución con una oferta en el año 2004, una oferta de inversión de 20 millones de dólares anuales. Lo tenemos al señor Jorge Vergara en línea. Le agradecemos porque sabemos que de Chivas no va a hablar. Pero, señor Vergara, muchas gracias porque esta noticia nos sorprende. ¿Es verdad que va detrás de Universitario de Deportes del Perú, señor Vergara? No, no es verdad. ¿No es verdad? No. Lo que me preguntaba es si sabía que estaba en problemas graves y que estaba financieramente quebrado y que si me interesaría. Y me contesté es que llegando el momento me podría interesar de Chivas no para ver cómo estaba, pero nada más. No estamos sobre el universitario. Está muy grave. Yo investigué. Debe más dinero de lo que vale 10 euros de lo que vale. Entonces está muy complicado ese asunto. Sí, dice que tiene una deuda de 179 millones de dólares, pero que usted habría dicho estoy interesado en comprar al universitario. Vale la pena rescatar al club por los peruanos teniendo en cuenta la tradición que tiene. Pienso hacer un trabajo de largo plazo. O sea, no aplica esto, ¿no? No, para nada. Lo que dije es que me echaría un clavado a informarme a ver cómo estaba y qué sucedía. A veces había posibilidades. Ya me informé y estaba de locos. Yo también ya no los vale ni muchos clubes en México. Así es que no, está loco. Por eso, o sea, no le interesa porque los números no son viables, porque no es buen negocio. Por eso es que no le interesa. Sí, claro. Obviamente, no es nada viable. Un club que valía originalmente 15 millones ya vale 150 millones. Está de locos. Es pura deuda lo que tiene. Ahora bien, esto nos lleva a pensar que usted está a la expectativa de ver si surge alguna oportunidad de buscar un equipo en algún mercado que le interese. Así es, eso siempre está. Sí. Por ejemplo, Colombia, en su momento se habló. ¿Le interesa algún equipo en el fútbol colombiano o en Argentina, como hizo el grupo Pachuca? En Colombia no nos interesa a ninguno. Hay posibilidades de interés en Argentina, si viene el caso. Perú también hizo otra posibilidad que tendríamos que ver. Sería un par de los países que nos interesaría. Brasil también puede ser algo interesante para nosotros. ¿Y en Uruguay? No, para nada. Me mató. ¿Qué busca usted? ¿Qué piensa en el negocio? Yo tenía una oferta para hacerle. No para comprarlo, pero para que invierta en el Danubio Fútbol Club de donde salió Cavani, por ejemplo. Y barato, buen precio. ¿De qué depende el país, Vergara? Depende del país, también del negocio de OmniLife. Depende del negocio de OmniLife. De OmniLife, claro. Tiene que ir seguro, claro. Jorge, le queremos agradecer muchísimo. Muy amable. Hasta luego. Bueno, este parto estaba liquidado antes de que naciera. No, además, pero es claro, a él le interesaba. A él le interesaba, pero sí, no es viable, no es viable.